O el abecedario, right? Tenemos, si ustedes pueden ver allí en la imagen, tenemos en mayúsculas y en minúsculas, right? Y tenemos, vamos a tratar, bueno, yo se los voy a leer y ustedes van a tratar de relacionar su pronunciación con la mía, right? Porque todas estas letras tienen su propia y adecuada pronunciación y es muy importante saber hacer énfasis en estas letras a veces para pronunciar las palabras. Por ejemplo, tenemos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y vamos a hacer énfasis en algunas de las letras que vamos a estar necesitando. Ok, para, for participation, I know you may be our beginner, yo sé que tal vez ustedes son principiantes en esto, pero vamos a empezar a adaptar nuestra, nuestra boca, nuestra lengua, nuestros labios y nuestro flujo de aire para pronunciar en inglés. Porque, ¿qué sucede? A veces tenemos palabras en inglés y las pronunciamos, por ejemplo, tenemos, una palabra en inglés podría ser morning, de good morning, right? Si decimos morning, morning, estamos utilizando la R, pero en Spanish, lo estamos utilizando en español, no lo estamos utilizando en inglés. Es por eso que a la hora de leer the alphabet o a la hora de leer el abecedario, tenemos que acostumbrar nuestra boca, nuestros labios, como les mencioné, nuestra lengua, a pronunciarlos de la manera que es. Entonces, tenemos acá las que yo considero que son esenciales, hacer énfasis siempre, por ejemplo, la letra R, R, R. Entonces, yo sé que tal vez suene diferente a lo que decimos, pero les voy a poner el mismo ejemplo. It's not the same, no es lo mismo decir good morning, a decir good morning, morning. Estamos haciendo énfasis en la letra R. Lo mismo sucede con la letra O, o sea, en Spanish, la letra O es O, así, en English es O, O. Entonces, tenemos que pronunciarlo así en las palabras. Esto no sucede en todas las palabras, pero sí en la mayoría de las palabras en inglés. Por ejemplo, go, ir, el verbo ir, go, tenemos muchas más, muchos más ejemplos. En este caso, nos vamos a enfocar a remember yesterday, last night, sorry. ¿Se acuerdan de anoche de la clase anterior? Los otros son como autopresentándonos o como presentar a alguien y vimos algo sobre, pues, los nombres y apellidos. En este caso, tenemos un contenido que se refiere a spelling names. Es a deletrear. Now that we already know the alphabet. Ok, lo voy a repetir one more time. Si ustedes tienen alguna duda en cuanto a, ya sea la pronunciación de cierta letra, pues, usted puede preguntarla o puede levantar la manito. Y we're going to repeat one more time. Así que les voy a repetir una vez más. Tenemos A. Esta es A, la A, right? A, B, C, let me show you, let me show you. So, we don't have to, okay. There we are. You have letter A, B, Z, D, E. This one is E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. The last one sounds like, esta última suena como un zumbido, like a B, como de una abeja, Z, Z. Esa es la diferencia entre sí, sí, si escuchan, sí, no tiene vibración. Y esta de acá, Z, sí la tiene. So, now we already have the alphabet. Ahora que tenemos el abecedario. Tenemos una activity. En este caso es una conversation. Y bueno, this is a listen and practice. Then practice with your own names. So, here we have, what's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? I'm Sarah Corner. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, eso, that's what we're going to do. En este caso, voy a pedir, I'm going to ask for volunteers. Voy a pedir voluntarios. En este caso, deletrear su nombre. Just like that. Así como les dije. Por ejemplo, este. I'm going to spell Sarah. Voy a deletrear Sarah. Right? S-A-R-A-H. S-A-R-A-H. Así, deletrear. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Is there any volunteer? ¿Hay algún voluntario? ¿O quieren que yo lo elija así al azar? From what I'm seeing here. Okay, I can see. Okay, lo elijo yo? ¿O alguno de ustedes quiere participar? They will. Okay, perfect. So, let me see. What about you? Do you want to participate? ¿Quieres participar? Let me see. Let me see your name. Ahora ya tengo sus nombres. Solo me faltan los de algunos. Right? Entonces, vamos a ver. Okay, okay. Go ahead. Tell me. Help me spelling your name. Ayúdame a deletrear tu nombre. Right? My name is Iris. Iris. Is that? I-R-I-S. Excellent. Excellent. I-R-I-S. Right? It is Iris. Thank you so much. Someone else? ¿Alguien más? Someone with a difficult name. Alguien con un nombre largo. Or difficult. Hi. Okay, go ahead. Uh, my name is Ezequiel. Okay. My name is spelling M-E-F-E-Q-U-U-A-E-L. Okay, excellent. Excellent. Remember if we have a Z, así como les dije, porque tenemos la letra C, la letra C, right? Y se pronuncia C, y la letra Z se pronuncia Z, como una vibración, como un zumbido, right? Z, así, Z. Thank you so much, Ezequiel. So, we're going to continue right now. Let me show you. We are going to spell estos nombres que tenemos. No sé si ustedes los pueden ver ahí en su, en la presentación, esta parte de aquí abajo. Bueno, esta que dice, John, Sarah, esa parte. That's what we're going to do. En este caso, vamos a necesitar volunteers. Voy a necesitar voluntario también para ayudarme a deletrear cada uno de estos nombres que aparecen acá. We're going to do this. Only, este, solamente este lado. Solamente este lado, vamos a hacer. Is there any volunteer to help me? Algún voluntario que me ayude a deletrear el primero? Bueno, el primero ya está. Let's move with the next one, con el número dos. Number two. Can someone help me? Hello, guys. ¿Me puede ayudar alguno? Number two. Number two. Yes. Is Sarah. Her name is Sarah. Okay, can you help me to spell the name? ¿Me puedes ayudar a deletrear el nombre? S-I-R-I. Okay, this one. Okay, thank you so much. Vamos a hacer one more time aquí. I es este. Es esta I. La I se pronuncia I. Por ende, la A se pronuncia A. Yes. Entonces, tenemos S-A-R-A. Excellent. Thank you. Okay, thank you. So, let's move with, let me see. I'm going to ask to Jessica. Can you use your microphone? ¿Puedes utilizar tu micrófono? So, you can help me with it. Only with it. With it. Okay. Hi. Yeah. Yes. Okay. How do you speak the name, listen, and she? Okay. 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 Vamos a hacer es vamos a presentar este nombre de Stephen. Lo vamos a deletrear en English, así con el D-Alpha. Si te sientes que necesites más, no te preocupes si puedes contestar a otro voluntario y luego regresar. ¿Qué piensas? ¿Qué tal? Okay. Okay. Okay, don't worry. Vamos a buscar. E. Okay, okay. Yes? S-T-E-V-S-T-E-R-O-N. ¡Excelente! 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 Ok, guys. I want to mention something important about pronunciation. Un tip importante en cuanto a la pronunciación. Cuando tenemos nombres o tenemos palabras, por así decirlo, empezando con la S, con la letra S, así como esa de Steven. Steven, uy, no me voy a enfocar. Ok, cuando tenemos así como Steven, tenemos una S primero, right? Tenemos una T después. Significa que la T es una consonante, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos vocales, por ejemplo, la primera, Sarah, tenemos una A, o sea, es una vocal. Cuando tenemos consonantes, o sea, las que no son vocales, es una T, tenemos Steven. ¿Qué sucede en ese caso? Vamos a pronunciar diferente. No vamos a decir es. No vamos a decir es para pronunciar la S cuando está en las palabras, right? Podemos decir es, nada más con la S individual. Pero, ¿qué sucede cuando ya está en las palabras? Por ejemplo, tenemos Steven. Steven, solamente vamos a hacer un siseo, como Steven. Steven. No vamos a decir es Steven, right? Yo sé que hay un nombre que se pronuncia así en Spanish, en español. Bueno, pues que en español hay una diversidad, pero en inglés se escribe así. En inglés se escribe así, con S, T, E, V, E, N. Y así se escribe Steven. Steven. So, we are going to pronounce the letter S. Vamos a pronunciar la letra S como un siseo. Por ejemplo, Steven, ¿qué sucede con la palabra estudiante? Student. Study. Así, vamos a pronunciar las palabras que tengan S y les diga una consonante. En este caso, tenemos ese ejemplo de Steven, le sigue la consonante T. Esa es una T. Entonces, así. Por ejemplo, study or student, lo vamos a pronunciar así. Let me show you in the chat. Así, miren. Estar en. Study. Vamos a pronunciarlo así con un siseo nada más. Nada más. Estar en. Study. Steven. Así. Is that clear? Está claro eso? Yes or no? Eso solo es nada más es un tip referente a la pronunciación. Porque lo vamos a necesitar más adelante. Porque vamos a practicar mucho de manera oral, pero también de manera escrita, right? Entonces, tenemos esa. Muchas gracias, Jessica. Vamos a continuar con la number four with Katherine. Esta es un poco más larga. So, I will need someone to help me to spell Katherine. Voy a necesitar que alguien me ayude a deletrear el nombre Katherine. Any volunteers? Might. Okay. Okay, go ahead. K-A-T-H-E-R-I-N-E. Excellent. Thank you. Thank you so much. So, exactly. We have your K-A-T-H-E-R-I-N-E. Katherine. Thank you. Let me see someone else. Alguien ask the number five, la última. Can you help me to spell number five? ok Catalina Valle ¿me podrías ayudarte? solo una pregunta ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escuchan. Ok, maybe Mariela está having issues con su audio. Ok, no te preocupes. Ok, gracias, chicos, por confirmar. Entonces vamos a buscar a alguien más. Let me ver. What about here we have, let me see What about Virginia? Virginia, can you help me to spell No, it's 10. Yes, number 5. Tris, este de acá. Ok. Yes. R, right. La R si no, no sé cómo se. R, K, R, I, S. Ok. K, R, I, S. S, right. Excellent. Thank you. Here we are. K, R, I, S. K, R, I, S. Ok, guys, if you think so much. So what are we going to do now? Ahora que ya entendemos un poco más how to spell, cómo deletrear, we are going to move to the next slide. Vamos a movernos a la otra diapositiva que dice numbers. Numbers. No, no. Ahí nos vamos a mover y tenemos un listening and practice. En este caso, tenemos los... Experimenta el futuro. No, listen. I don't know if she's there. No sé si ella es... Catalina. Catalina Valle, are you there? Ok. Ok, now she turned off her microphone. Ok, we're going to continue it and here we have the numbers. Les voy a mostrar one more time. Tenemos zero. Tenemos zero. O podemos decir oh. Esto es en cuanto a dar números. A la hora de dar números, decimos oh. En este caso, les puedo decir que en English en inglés es mucho más común que digan oh para el cero cuando se trata de dar números. Bueno, incluso en las fechas para dar números está oh en vez de zero. O sea, sí podemos decir zero, pero lo más común es decir como oh. Sucede que incluso en native speakers, en nativo hablantes del inglés sucede esto especialmente por ejemplo, esto sucede en los call centers cuando están tratando de dar información, por ejemplo, can you provide your phone number y ellos y ellos le dicen ok, it is two, oh, four, va a escuchar oh en vez de zero, en vez de zero. Entonces, por eso, no se confundan y no se preocupen, usted puede utilizar las dos pronunciaciones. Tenemos zero, zero, y tenemos oh, oh. Here we have number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. What happened here? Tenemos en el number three. Number three, si se fijan, su escritura es T-H-R-E-E. ¿Qué sucede cuando tenemos T-H? Cuando tenemos T-H en una palabra, how would you pronounce that word? ¿Cómo pronunciarían esa palabra que lleva T-H? En este caso, la vamos a pronunciar de esta forma, miren, es como con la lengua entre medio de los dientes, como utilizando la D, right? Por ejemplo, three, three, por three, porque ¿qué sucede si en esa palabra está la T-H, la T-H y no la pronunciamos correctamente y decimos tree, estamos hablando de árbol, right? Árbol, árbol significa en inglés es tree, tree. Entonces, ¿cómo diferenciar esas palabras? Tenemos el T-H, tenemos una H intercalada ahí, por ende, si tenemos T-H, lo vamos a pronunciar así, da, da, con la lengua entre medio de los dientes. Lo mismo va a pasar con las demás palabras, por ejemplo, think, thank you, tree, así, tree. Este es un tip para la pronunciación de ese T-H. Cuando tengamos esa palabra, ahora ya sabemos cómo se pronuncia, porque la vamos a ver más adelante y lo vamos a hacer con la pronunciación correcta. So, we are going to continue. Let me show you. Ok, les voy a mostrar esta parte de acá, que dice practice these numbers. Tenemos ahí como una información. Tenemos el nombre Ana Silva Workphone, tenemos el número por ahí y acá tenemos otro nombre de otra persona, James Leank. Tenemos el número, número de casa y número de celular. Ok, what are we going to do? Esta vez, en vez de spelling names, en vez de deletrearlo, vamos a decir el número telefónico. Ok, si yo le digo ahorita, por ejemplo, can you help me to read Workphone, el número del trabajo, y usted va a venir y va a decir 201-555-2491. Así se leen los números telefónicos. Se hace una pausa, ahí donde está el guioncito, se hace una pausa. Entonces, is there any volunteer, hay algún voluntario? Yo siempre pregunto por voluntarios, o si no hay voluntarios, los escojo yo, right? So, is there any volunteer que me ayude a leer el que dice Workphone, Workphone. Workphone. Ok, I have two, I have two there. Let me see, es que no me aparece el nombre let me see, no sé si, I don't know if I'm wrong, pero es que no puedo ver su nombre, solo puedo ver el de algunos en la parte de abajo, pero no estoy segura, let me see. Ok, ok, don't worry. Yes, en este caso voy a tratar de memorizarme sus nombres, pero empecemos con Ezequiel. Can you help me to read Workphone, el número del trabajo? 201-555-2491. Excellent, thank you. Ok, let me see Virginia, can you help me to read Homephone, Homephone, número de casa, right? El número de casa. Ok, sería nine or four five 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 yes two living on four. thank you. Number one, right? El uno se le one. One. Thank you. Ok, Mariela. Mariela, do you have a question? Tienes una pregunta or do you want to participate? ¿Quieres participar? Participar. Ok, thank you. Go ahead with cell phone. Ayúdame con número de celular, right? Eight four five 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 one zero two three. Excellent, thank you. And there we are recording three, right? It sounds like three. It sounds different. Three. Thank you so much. Ok, acá tenemos estos, si hay, solamente vamos a finalizar con uno de esos para seguir con el resto de la clase because we have a very important topic. Tenemos un tema muy, muy importante que es el verbo to be. So, alguien que me ayudó con este, por ejemplo, el cell phone, este último, con cell phone. Any volunteer? Algún voluntario? No. Ok, go ahead. Two, five, oh, five, 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 one, oh, two, three. Excellent, thank you so much. There we are. Como les dije, you can say zero or you can say oh. Ok, guys, we are going to move to the next one. Vamos a movernos a la siguiente y dice, que dice greetings and farewells. Tenemos los saludos y despedidas. Greetings significa saludos y farewells significa despedidas. Farewells. Y, pues, es una actividad right. En este caso, no les traje la activity, pero se las voy a mostrar acá en el chat. Les voy a escribir los que son los greetings. Los greetings, do you remember de la clase anterior? ¿Recuerdan los greetings de la clase anterior? ¿Cuáles eran? Los saludos que podíamos utilizar para introducing ourselves. Hello. Ok, greetings. Tenemos hello, right. Podemos decir también hi. Podemos utilizar por ejemplo good morning. Good morning. Good afternoon. Afternoon, right. Good afternoon. Good evening. Excellent. Y podemos decir también como podemos decir esos, Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. Y tenemos farewells. Let me see farewells. Las despedidas, right. Tenemos podemos decir goodbye, bye, I see you. Podemos decir what else? Good night. Bueno, esos son los farewells. Así podemos, esos son los greetings y tenemos farewells. Entonces, vamos a continuar con titles. Vamos a unir todo eso, vamos a unir como good morning, los titles. Bueno, se los voy a explicar. Los titles son los títulos que utilizamos para referirnos a señor, señora, señorita y así. Entonces, tenemos diferentes titles. Así les voy a mostrar. Let me show you. Acá tenemos titles. Bueno, si ustedes lo pueden ver en la diapositiva, tenemos mister y tenemos abreviado, su abreviatura ahí, mister for single man or married man, que esto es para hombre, soltero, caballero, soltero o casados. Para ambos podemos utilizar mister. ¿Qué sucede en misters o missus? Missus es for married woman. Para mujer casada, para mujeres casadas, para mujeres casadas. Missus tenemos miss for single or unmarried woman, para mujeres casadas o solteras. Perdón, perdón, tenemos para mujeres casadas, no casadas o solteras, tenemos miss, tenemos missus, este suena más como con una, este suena con una zeta, right, como con un sumido, right, missus, missus, aquí, esta se pronuncia missus, missus, y aquí es missus, suena como con una i, right, missus, missus, entonces, y dice que es para una mujer de cualquier estado marital, tenemos mister, missus, miss, missus, tenemos acá un tip, tenemos woman for singular, esta es para una sola mujer, right, para una sola mujer, y tenemos women, escuchen la pronunciación, women for plural, simplemente le cambia una letra que es letter e, la a y la e, cuando tiene a, es porque es singular, y cuando tiene e, acá, es plural, ¿qué sucede? Le cambia su pronunciation, right, entonces acá es woman, y aquí es women, women, a estas, a estas palabras no se les añade s, para, para volverlas plurales, right, ¿qué es lo más común? ¿cómo volvemos algo en plural? Le añadimos una s, right, pero en este caso es una excepción, no hacemos eso, simplemente cambia una letra, lo mismo sucede para hombres, y hombre, tenemos man, man for singular, y man for plural, man, man, así, aquí tenemos one more time, woman, women, woman, 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 yes, it sounds like we men, right, we men, y acá tenemos man, y tenemos man, 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 is that clear? Bueno, aquí les voy a repetir one more time, mister, es para hombres casados o solteros, si se fijan, utilizamos solo uno, ya sea que esté casado, soltero, lo que sea, utilizamos mister, mister, y el apellido, right, mises, mises, utilizamos para mujeres casadas, mises, mises, tenemos mises, for single or unmarried woman, para mujeres jóvenes, por en este caso podemos, esto es como mujeres mucho más jóvenes, right, por ejemplo, tenemos acá que dice para mujeres solteras o que no están casadas, y esta de mises, mises, esta es para, bueno, esta suena como una i, les dije mises, mises, y esto es para, para mujeres de cualquier estado marital y de cualquier edad, eso sucede, mises lo utilizamos for young ladies, para mujeres jóvenes, digamos, y mises para mujeres en general de cualquier estado marital, así se funciona y a eso se le llama titles, a eso se le llama titles y eso es lo que vamos a hacer continuar con los ejemplos, right, aquí tenemos, let me show you the examples, acá tenemos, bueno, ustedes lo pueden ver ahí también en la diapositiva, tenemos estos ejemplos, let me, lo agrando más, ok, acá tenemos una, unas ilustraciones donde pueden ver cómo se utilizan, así como utilizamos lo de los nombres, lo de los greetings, vamos a utilizar también titles, por ejemplo, dice, hi Matthew, how are you? great, how about you, Lisa? y acá tenemos good morning, Mr. Garcia, Mr. Garcia, qué sucede cuando utilizamos Mr. o Mrs., cuando utilizamos los titles, la cosa es que vamos a utilizar, después de decir el título, después de decir el title, vamos a utilizar el apellido, eso es lo que vamos a hacer, no vamos a poner el nombre, vamos a usar el apellido, así como acá, si usted le va a llamar a alguien con un título por don tal, don tal, o la señora tal, va a utilizar el apellido, así como acá, que dice, good morning, Mr. Garcia, Mr. Garcia, I'm just fine, Alex, thank you, how are you? ok, y tenemos good afternoon, good afternoon, Brad, how are you? not bad, thanks, how are you? esas son formas de responder, right? good evening, Mrs. Morgan, good evening, Mrs. Morgan, hello, Mrs., Mrs., right, Mrs. Chan, how are you? I'm okay, thank you, ok, así se utilizan los titles, los titles se utilizan con el apellido, entonces, before, to continue, antes de continuar, do you have any questions? tienen alguna pregunta en cuanto a esto? no questions? no, ok, awesome, where are we going to study now? tenemos verb to be, este topic voy a necesitar, I will need you to pay fully attention, que le presten atención completamente, no se preocupen si sienten que no lo están entendiendo, vamos a hacer lo posible por en todas las clases traerlo y utilizarlo, porque aquí donde ven este topic, este topic lo ven acá, este lo vamos a utilizar en todas las clases, en todas las clases, entonces, es importante saber lo básico de este tema, so, ahí pueden ver en la presentación el pidiad que les mandé, pueden tener este cuadrito, ahí ustedes ahí tienen ese recurso, tenemos que el verbo to be funciona con los pronombres, y cuáles son los pronombres, acá tenemos pronoun, tenemos el pronombre I, que es yo, tenemos el pronombre you, que es tú, el pronombre he, que es él, el pronombre she, que es ella, tenemos el pronombre it, que es para eso o cualquier objeto o cosa, tenemos we, we, que significa nosotros, tenemos they, they, do you remember el th? entonces, tiene que pronunciarlo así como les dije, they, they, entonces, tenemos el verbo to be acá de manera positiva, porque cada vez que nosotros vayamos a conjugar, bueno, cuando nosotros hablamos de los chances, de los tiempos, cada vez que vayamos a conjugar algún tiempo o vayamos a utilizar el verbo to be, vamos a tener tres situaciones, la vamos a tener de manera positiva o afirmativa como ustedes prefieren llamarle, vamos a tenerla de manera negativa y vamos a tenerla de manera interrogativa, de esas tres formas vamos a conjugar cualquier cosa, cualquier tiempo, cualquier verbo, lo podemos conjugar de esas tres formas, entonces, acá tenemos el verbo to be de manera positiva, que el verbo to be, o sea, como les dije, el verbo to be necesita un pronombre, viene de ahí, entonces, tenemos el del pronombre I, tenemos am, para el pronombre you, tenemos are, y para estos pronombres he, she, it, tenemos is, porque es tercera persona, right, estamos hablando en tercera persona, tenemos para we, tenemos are, y para they tenemos are, para estos dos es porque estamos hablando en plural, right, a excepción de you are, se utiliza are en este pronombre, acá tenemos con contracción, contraction, acá tenemos, o sea, simplemente lo estamos acortando, right, contra, la contracción se refiere a añadirle una comita y la letra con la que finalizamos, right, por ejemplo, I am, am, you are, you're, he is, he's, she is, she's, it is, it's, we are, where, we're, they are, there, so what happened here, que necesitamos para que una oración sea negativa, necesitamos la palabra not, right, para que una oración sea negativa, necesitamos la palabra not, tenemos el verbo to be en negativo, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, it is not, we are not, they are not, y acá está la respectiva contracción, así como tenemos una contracción acá, para la manera positiva, tenemos una contracción para la manera negativa, lo podemos decir así, I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we are not, and they are not, de esa forma lo tenemos cuando hablamos de manera negativa y en contraption, ok, now here we have, tenemos esta tablita de acá que dice primera persona, segunda persona, y tercera persona, en singular, en plural, de manera singular y manera plural, que sucede, en la primera persona podemos encontrar I, yo, yo soy, I am, plural, we are, acá tenemos, acá, si esto es el singular, o sea, este es el singular, o sea, de una sola persona, es I am, yo soy, y tenemos aquí el plural, we are, nosotros somos, ¿cuál es el plural de, si yo digo tú eres, ¿cuál es el plural de ese? ¿cuál es el plural? you are, o sea, aquí tenemos you are, el singular, ¿cuál sería el plural de tú eres? sería you are, ustedes son, right, ustedes son, acá sucede, tenemos él, ella, esto, eso, es tercera persona, eso es third person, es tercera persona, por ende, utilizamos es, right, para estos tres utilizamos is, él es, ella es, esto es, y cómo sería en plural, ellos son, right, they are, así es como funciona, one more thing, to mention, qué significa en sí el verbo to be, el verbo to be, bueno, como lo dice, es un verbo, y significa ser o estar, eso, para esas dos funciones lo vamos a utilizar, para ser o estar, so, what are we going to do now, let me, let me see, acá tenemos, la definición, ustedes la pueden ver ahí también, tenemos que es el verbo to be, right, acá dice, the to be verb, is basically used to describe someone or something in English, it can be used to express different things which are accordance with the context, dice que el verbo to be básicamente es usado para describir a alguien o algo en inglés, esto puede ser utilizado para expresar diferentes cosas las cuales están de acuerdo al contexto, The most common use of the verb to be is to talk about nationality, names, age, feelings, and profession, especially when talking in the present tense, ¿qué quiere decir? Que la forma más común de utilizar el verbo to be es para hablar de cosas en el tiempo presente, esto ya sea como nacionalidad, nombre, edad, sentimientos, profesiones, esto cuando estamos hablando de introducing ourselves, pero también el verbo to be, la forma más común que se utiliza es para hablar de verbos, right, bueno, esto es un verbo, voy a hablar de acciones, I am, I am talking, yo estoy hablando, ahí tenemos, ahí podemos incluir el verbo to be, como les dije, significa ser o estar, y para estas clases nos vamos a estar basando en el, presente, simple, en el tiempo presente, de ser o estar, yo soy, yo estoy, entonces la función, para resumirlo, la función del verbo to be es para describir o dar más detalle, right, por ejemplo, para usarlo con los verbos, con otros verbos de acción, podemos utilizarlo para hablar, para autopresentarnos, para decir nuestra edad, nuestro nombre, nuestra nacionalidad, nuestra profesión, y siempre y cuando estamos hablando en el presente simple, eso es, en eso nos vamos a enfocar, entonces ahora que ya sabemos que es el verbo to be, acá tenemos unos ejemplos, it says, verb to be, in positive, affirmative, o sea, como les dije, ustedes pueden decir, de manera positiva, o de manera afirmativa, en el presente simple, tenemos esta, I am American, como les dije, el verbo to be significa, ser o estar, can you identify where is the verb to be here, pueden identificar donde está el verbo to be en esta oración, in the end, right, aquí está el verbo to be, este es el verbo to be, yo soy American, africano, right, I am American, he is a teacher, acá tenemos el verbo to be, es, is, he is a teacher, él es un maestro, she is happy, ella está feliz, she is happy, ella está feliz, como les dije, puede utilizarlo, para hablar de nationalities, nacionalidades, I am American, para hablar de professions, para hablar de profesiones, o sea, he is a teacher, él es un maestro, para hablar de sentimientos, she is happy, ella está feliz, y acá tenemos el último que dice, they are at the movies, they are at the movies, ellos están en el cine, ellos están en el cine, o sea, están, right, acá el verbo ser o estar, para hablar también, como les dije, de situaciones, de que requieren acción, so, ahí tenemos esos ejemplos, y vamos a verlos, estos ahora, en el negative form, porque como les dije, tenemos, de manera, el verbo to be, lo tenemos de manera, afirmativa, negativa, e interrogativa, right, entonces acá tenemos, en el presente simple, siempre, o sea, en el ahora, tenemos, I am not hungry, acá les dije, que necesitamos, para que una oración, sea negativa, necesitamos la palabra, not, esta palabra, right, entonces acá tenemos, I, el verbo to be, am, la palabra not, y aquí el complemento, right, I am not hungry, no tengo hambre, no estoy hambriento, she is not at school, she is not at school, ella no está en la escuela, it is not broken, it is now broken, no está roto, we are not students, we are not students, no somos estudiantes, nosotros no somos estudiantes, entonces así funciona, el verbo to be, es esencial, el verbo to be, es esencial, para todo, para todos los censos, para cada vez que usted, utilice un pronombre, dentro de algún tiempo, ya sea en el pasado, en el presente, o el futuro, usted va a necesitar, el verbo to be, porque no podemos decir, no podemos decir simplemente, el pronombre, right, por ejemplo, de decir, yo soy salvadoreño, por ejemplo, I am salvadoreño, yo soy salvadoreño, no voy a decir, I salvadoreño, yo necesito el verbo to be, que diga, soy, I am salvadoreño, entonces siempre vamos a necesitar, el verbo to be, entonces como les mencioné, ya vimos de forma, positiva, de forma negativa, y ahora tenemos de manera, interrogativa, como les dije, que son tres, formas, en las que podemos, conjugar, este, el verbo to be, tenemos, verb to be, in interrogative form, in simple present tense, siempre hablando del tiempo presente, o sea, de la hora, right, y acá tenemos la pregunta, solamente que acá cambia, vamos a pasar el verbo to be al inicio, el verbo to be va al inicio, cuando hacemos preguntas, is she your sister, is she your sister, ella es tu hermana, o es ella tu hermana, are you my classmate, are you my classmate, eres tú mi compañero de clase, are you my classmate, is it your homework, is it your homework, esta es tu tarea, are we friends, are we friends, si se fijan, acá tenemos el verbo to be primero, luego el sujeto, y luego el complemento, are we friends, somos amigos, is he going to play with us, is he going to play with us, él va a jugar con nosotros, él va a jugar con nosotros, o va a jugar con nosotros, así podemos utilizarlo, so here we have one more time, ok, before to practice, antes de irnos a la práctica, porque lo vamos a practicar aquí en el chat, ¿tienen alguna pregunta del verbo to be? para sí, don't worry si en esta clase no, los que sí en esta clase lo sintieron un poco rápido, pero no se preocupen, esto nada más es una introduction, yo en la siguiente clase voy a traer estructuras, para que ustedes puedan practicarlo fácilmente, ya cuando uno tiene una estructura, una fórmula, solamente va colocando los elementos, en este caso lo que quería que ustedes entendieran, es que tenemos el verbo to be, lo tenemos en primera persona, segunda persona y tercera persona, así como tenemos los pronombres, los pronombres son I, you, he, she, it, we, they, yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ellos, esos son los pronombres, y el verbo to be de cada uno de ellos es, I am, you are, he is, she is, it, it is, we are, and they are, entonces, ahora sí, let me see, let me ask you, do you have any questions, tienen alguna pregunta, porque vamos a practicar, aquí en el chat, vamos a utilizar el chat, en el chat, tell me, ok, aquí en, en este, en la contracción negativa, acá, yo había visto la que también se podía decir you aren't y he isn't, o no, yes, y ese es un dilema, pero eso está correcto también, she isn't, pero lo utilizamos en otro contexto, si te fijas acá, let me show you, aquí dice en la, en la, let me show you aquí, aquí dice en la definition, dice, it can be expressed different things which are, which are in accordance with the context, puede ser expresado en diferentes cosas que tengan un contexto diferente, pero que siempre se acorde a ese, en ese caso es correcto decir she isn't, pero que sucede, necesitamos algo, una palabra después, necesitamos una palabra después, entonces en este caso podemos decir she isn't my friend, ella es, ella no es mi amiga, entonces, pero si le hacen una pregunta, por ejemplo, is she your friend, usted va a decir no, she's not, she's not, así se puede utilizar, entonces, ¿qué quiere decir eso? usted puede utilizarlos ambos, solamente que para utilizar la contracción del negativo, del verbo to be con el negativo, porque si se fijan aquí la contracción, la estamos haciendo con el pronombre, y con el verbo to be, right, entonces a eso se refiere, como estamos ahorita en el verbo to be, eso es lo que ha hecho la contracción, pero que sucede, si lo queremos hacer la contracción con, por ejemplo, con el verbo to be, y la palabra not, también se puede hacer, solamente que necesitamos mucha más información, para poder continuar con esa contracción, eso responde a tu pregunta, o tienes alguna otra, o te quedo, alguna otra pregunta, sobre eso, no, no, estamos bien, así, awesome, don't worry, es excelente que me hagan esas preguntas, porque más adelante, bueno, en las otras clases, sí, traigo mucho, mucho material del verbo to be, y traigo eso, traigo esa situación, de cuando las contracciones se utilizan, con el verbo to be, o cuando se utilizan con la palabra not, right, aunque solamente, ahorita solamente estamos enfocándonos, en cuál es la función, y cuál es el verbo to be, de cada pronombre, tenemos que hay en tercera, en primera persona, segunda persona, y tercera persona, y pues que es necesario, para todos los tenses, tenemos, bueno, vamos a hacerlo rápido, tenemos acá, un now it's your turn, así se llama, todas las actividades, en las que ustedes van a participar, se llama now it's your turn, que les aparece acá, y dice, create sentences, using verb to be, it could be affirmative, negative, or interrogative, usted puede hacer, dice que va a crear, oraciones, puede ser una oración, simplemente, utilizando el verbo to be, puede ser afirmativa, o sea positiva, puede ser negativa, o interrogativa, interrogativa, significa en pregunta, right, entonces, eso es lo que vamos a hacer, ahorita, puede ser solamente, una oración, la cosa es que, quiero que coloquen bien, los elementos, del verbo to be, ok, so you can, lo pueden hacer en el chat, lo va a colocar en el chat, les voy a mostrar, bueno, ustedes tienen ahí, acá están, unos ejemplos, let me show you, yo tenía una pregunta, yes, tell me, dime, y, allí, en los, interrogative, me llama la atención, que, cuando dice, you, es are, y cuando dice, your, is, is, ok, let me see, si estoy en el, en la, en la correcta, no sé si te refieres a esta, a esta, sí, a esta, ok, excellent, es que yo quiero que ustedes guarden esas preguntas, porque, esto, es un topic, aparte, esto se llaman, posesivos, estos son los posesivos, los pronombres posesivos, lo que significa, tú, o sea, tuyo, es tu, hermana, is she, your sister, ella es tu hermana, y aquí lo que le pregunta, o sea, esta ya no es un posesivo, este es el pronombre, are you my classmate, eres tú, mi compañero de clase, este es tú, va, por ejemplo, en Spanish, este es tú, con tilde, y este es tú, sin tilde, porque, que es un posesivo, right, es un posesivo, y este es el pronombre, así, ¿qué sucede? no sé si está claro, o, do you have any other question about it? o, todavía no está claro esa parte, porque, bueno, ok, cuando lleva, cuando lleva la, cuando lleva la, el R, esa R, significa que es un posesivo, posesivo, o sea, que es pertenencia de alguien, o está relacionado con alguien, en este caso, tu hermana, right, tu hermana, is she your sister, es ella tu hermana, así, y aquí dice, are you my classmate, eres tú, mi compañero de clases, así, acá tenemos, o sea, que, cuando lleva la R, es tú, sin tilde, así, bueno, es lo más común, verdad, lo más común que podemos decir, para diferenciarlo, porque, incluso en español, en español, si ponemos tú, con tilde, nos estamos refiriendo al pronombre, a ti, tú, entonces, pero, si lo utilizamos sin la tilde, estamos diciendo, tu computadora, tu celular, es una pertenencia, right, entonces, por ende, es un posesivo, but don't worry, este, ese es un tema muy interesante, siempre lo vamos a ver, pero, esas preguntas son excelentes, para que, para así adentrarnos, right, entonces, lo que estamos haciendo, voy a ir al chat, voy a ver, si estamos, escribiendo nuestros ejemplos, I am learning a new language, ok, great, yes, I am, I'm a student, ok, awesome, solo tenemos two participations, solo hay dos participaciones, what, what is happening with the rest, ok, let me see, ok, Patricia, que, que sucede, dice, I am, I am, it's not my brother, podemos decir, como podemos solucionar, esta, por ejemplo, he is not my brother, ¿por qué? porque estamos hablando, de una tercera persona, verdad, de un hermano, entonces, él no es mi hermano, he is not my brother, he is not my brother, ok, let me see, I am in, ok, acá podemos utilizar, un posesivo también, I am in my house, right, for example, I am in my house, yes, are you, are you pray all day, ok, ok, let me see, ok, let me see something, you are a student, ok, are you pray all day, are you, you are a student, yes, let me see, I am a student, ok, le faltó el I, right, I am a student, I am a student, ok, awesome, ok, here we have one, from Maurice, it says, are you pray all day, en este caso, podemos, como la podemos, corregir, are you, going, to pray, all day, por ejemplo, right, are you going to pray all day, vas a orar todo el día, la importante es utilizar el verbo to be, right, ok, Marisela, is she your mother, excellent, ahí tenemos un, el verbo to be, right, and interrogate for, y así tenemos, creo que estamos, los demás están escribiendo todavía, en este caso, pues, don't worry, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento en el chat, lo importante es la participación, ok, I think because of the time guys, yo creo que por el tiempo ya, este, tienen alguna pregunta, esta, esta de question, cada vez que lleguemos a esto, es porque es la sección de preguntas, if you have any other question, la puede preguntar ahorita, but if you don't have any question, that's okay, ¿tienen alguna pregunta? los ejercicios los vamos a hacer siempre en la plataforma, exactamente, siempre lo van a hacer en los ejercicios, por ejemplo, siempre hay un knowledge check, después de cada, de cada, de cada clase que hemos visto, los knowledge checks son las tareas, entonces, usted puede hacerla después de la clase, pero si usted no tiene más tiempo, y usted lo hace en un día, por ejemplo, usted lo hace los días jueves, completa todas sus tareas, pues las puede hacer de un solo, de una vez, y si puede adelantar, muchísimo mejor, si puede adelantar, mucho mejor, pero si siente que usted necesita retroalimentación del tema, pues espere la clase que corresponde a esa tarea, así no habrá ningún problema, ¿verdad? Así resuelve todas sus dudas. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Yo puedo escuchar la clase, ver y todo, pero no puedo entrar a donde está lo que vamos a hacer, introduzco mi correo, la contraseña que han dado, y siempre me sale que es inválido el correo o la contraseña, no sé por qué razón. Ok, en este caso, recuérdemelo una vez más ahí en el chat, porque le voy a enviar su información a uno de los coordinadores, para que nos pueda ayudar en ese caso, no sé si intentó con la contraseña, con toda la información que se le envió a su correo, bueno, ahí está escribiendo la contraseña en el chat, no sé si usted ya probó con esa, o le sigue dando problemas. Del 1 al 5, sí, ya con esa lo he intentado varias veces. Igual este al correo no me ha caído información, sino que solamente al WhatsApp, a donde mandaron los links, y para descargar y todo eso. Ok, pero, sí, voy a pedir ayuda en este caso, a algún coordinador, que nos pueda dar soporte con su caso, voy a necesitar que me envíe, como la información de su correo, para ver si, perdón, con el correo que le dijeron que entrara, y la contraseña, para ver si es que hay algún problema con eso. Si tienen problemas con lo de la plataforma, pueden escribirlo, pongan su nombre completo, y pongan en qué es lo que tienen problemas de la plataforma, así se les va a brindar ayuda. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? No hay más preguntas, guys, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Thank you so much for joining, gracias por unirse, y espero pues que tengan una linda noche. Have a good night. Bye. Gracias, Yugo. Bye. Have a good night. Thank you. Bye. 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 Gracias. 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 Gracias.